Impactante noticia, congresista de Estados Unidos asegura que ni un centavo más irá a Ucrania. Regálame tu valiosa opinión diciéndome qué opinas, muchas gracias y vamos de inmediato con las noticias. Mis amigos, la congresista dijo que la única frontera que les importa es Ucrania, no la frontera sur de Estados Unidos, declaró Greene, en alusión a los miembros del Partido Demócrata, bajo los republicanos, ni un centavo más irá a Ucrania. Nuestro país es lo primero. A ellos no les importa nuestra frontera ni nuestra gente. La reacción de Kiev no se hizo esperar. Sviatoslav Yurás, miembro del Partido Servidor del Pueblo, liderado por Vladimir Zelensky, dijo tener mucha confianza en el consenso bipartidista en Estados Unidos sobre el tema de apoyar a Ucrania en su lucha después de los comicios. Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, aseguró que ni un centavo más irá a Ucrania si su partido retoma el control de la Cámara y del Senado en las elecciones de medio mandato, previstas para celebrarse en Estados Unidos la próxima semana. Marjorie Taylor Greene no es un factor principal en la discusión republicana, declaró el político. Somos muy conscientes de los debates entre la derecha y la izquierda, y Marjorie Taylor Greene surgió en ese momento, añadió. Que haya en Estados Unidos extrema derecha y extrema izquierda y que tengan puntos de vista diferentes es obvio, porque Estados Unidos es una democracia, argumentó, y aseguró que en lo que respecta a la perspectiva general en ambos lados del pasillo, el apoyo a Ucrania es muy claro. No estamos pidiendo que la ayuda a Ucrania sea ilimitada, sostuvo Yurás al alegar que Kiev tiene muy claro donde se gasta el dinero que recibe desde Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de 400 millones de dólares. En el marco del lote, el Pentágono suministrará a Kiev 45 tanques renovados T-72B, 1.100 vehículos aéreos no tripulados tácticos Phoenix Coast, 40 barcos fluviales blindados, así como sistemas de comunicación táctica y sistemas de vigilancia. Y tú dime qué opinas. Y tú dime qué opinas.